Un momento en que el ángulo del sol, por eso la ceremonia era tal día y tal viernes santo y tal cosa y todo, porque había un conocimiento de todos esos vectores, de todos esos ángulos, de todos esos ángeles. En una terapia uno busca ese ángel, el ángulo preciso para producir un cambio en esa estructura energética. Y la espiral áurea se hace simplemente con una cuerda. Esa es la geometría sagrada, se hace realmente con una cuerda, con un compás y con una escuadra. Vamos a recrear eso, que es muy fácil para que ustedes lo puedan hacer en la casita, es muy sencillo. Usted coge y pinta primero, hace primero un cuadrado. ¿Cómo? Tomo esta medida, ¿cierto? Y hago un cuadrado, este cuadradito. Y luego con el compás calculo la mitad de esta línea, o sea la mitad de ese cuadrado. ¿Cómo se hace? Usted abre su compás, donde usted cree que es la mitad, traza un arco. Luego se para en el otro lado, y usted está calculando la mitad y con la misma medida, traza un arco. ¿Sí? Y traza esa línea central. Y luego con la diagonal que hay de este punto que usted calculó, aquí, hace este corte. Y así se hace la construcción de un rectángulo aureo. Yo les estoy estirando el cerebro porque adelante tengo una diapositiva donde se muestra cómo se hace. Pero sí es importante que lo tengan en cuenta. Porque la proporción fi es la proporción dorada. Es el camino dorado hacia Dios. Es la relación del texto y el contexto. Es la relación de la parte con el todo. Es la relación tuya con Dios también. Es la huella digital de la creación. Y hay tres números para los que quieran estudiar, que es el pi, el fi y el euler en geometría sagrada. El pi, el fi y el euler. Pi es la relación que tiene la línea y el círculo. Hay quienes dicen que es el paso de la línea al círculo. El fi es el paso del círculo a la espiral. Y el euler, si yo mal no recuerdo, tiene que ver con el cálculo y la proporción de las áreas que hay debajo de las curvas. Y es la base de los logaritmos naturales, que creo que es 2.7. Yo no he tenido tiempo de llegar por ahí todavía. Pero sé que hay una información importante, porque ahí están los tres aspectos también. Por donde uno se vaya, es muy bonito porque hay cosas para crear, para estudiar, para aprender, para investigar, para aplicar. Cualquiera que sea el territorio donde tú ejerces en la vida. Estos son arquetipos. Esto es lo que recrea el origen de todo en todas partes. Realmente los arquetipos es lo que se le debía enseñar a los niños. Lo que pasa es que se acaba la educación. Eso es lo mismo que si le diéramos la monopatía a todos. Se acaban muchas cosas. Y pues no se puede acabar todo de un tacazo. Pero realmente a los niños, con que solo se les enseñaran los arquetipos, la semilla, la flor, el huevo de la vida, ellos podrían después colgar como en un arbolito lo que quisieran ahí. Es decir, la educación está basada en la extensión, no en los arquetipos, de donde es el origen de todo lo que, digamos, de todo cuanto existe. Se está ir respetando el arquetipo primordial, la presencia pura del espíritu, por ende, por los valores y todo lo demás. Entonces al recuperar la enseñanza de los arquetipos en la educación e incluir la meditación, viene la era de paz para la tierra y la era de luz para la tierra, donde se pudiera introducir la meditación. De hecho todos ustedes son voceros del cambio, muchos de ustedes serán educadores. Todos somos de los mismos tratando de hacer un trabajo precisamente en que se recuerden los arquetipos. Vamos a decir que al tener el rectángulo, al tener este rectángulo ya, entonces yo hago lo mismo que hacía antes. Tengo este rectángulo y aquí me queda otro rectángulo, ¿lo ven? Cojo el lado igual y hago un cuadrado. Aquí me queda un rectángulo. Cojo el lado igual que lo mido y hago otro cuadradito. Aquí me queda un rectángulo, ¿cierto? Aquí. Cojo el cuadradito, lo mismo aquí. Y luego trazo. Me paro con el compás y trazo. Y esto es lo que se llama el punto de implosión de un lugar. Es el punto energético más importante. En términos prácticos, los que quieran calcular el sitio fi de su lugar o de su escritorio o de su cuarto, es en punto 61. Es decir que tú, por ejemplo, si tienes un lugar, tú lo multiplicas por punto 61. Y ahí te da el punto fi, el corte fi. Por ejemplo, ahí debías poner tú la cabecera de tu camilla o lo que tú quieras poner. Toda la publicidad se maneja con estos encuadres. Toda la publicidad que ustedes ven, las banderas, las grandes marcas, todo es manejado. Bueno, ya casi los estoy aburriendo, muchachos. El corazón es el rey y realmente el corazón, como tú ves, la anatomía del corazón. Tiene siete músculos que están en siete ángulos diferentes. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que el corazón es un tornado, no una bomba. Yo cometí la desfachatez de decir eso en un auditorio en Chile, donde había también como unas doscientas personas. Y en el descanso vino una cardióloga chilena. Me dijo, vengo de un congreso de cardiología y realmente el corazón se está proponiendo. Es como un tornado, no como una bomba. Y fíjate que él tiene, hay un trabajo también de un español que logró sacar todo el corazón como una sola fibra. Y demostrar que es un continuum también. O sea, que realmente se produce un tornado. Y tiene una geometría súper compleja, pero en este caso sólo vamos a decir que está en resonancia con la estrella tetraédrica y que tiene que ver también con el mapa de los siete colores y con los giros del tetraedro. Es muy importante recordar que esta imagen que ustedes ven acá es como fueron descritos desde Annie Besant y de Led Bitter, los átomos permanentes, que son como los discos duros que tenemos en el alma, donde se guarda toda la información, todo lo significativo de lo emocional, de lo mental y de lo emocional-mental y de lo físico también. Bien, quiero hablarles de esta geometría específica que se llama la doble espiral armónica del corazón. Dan Winter, en el Instituto de Matemáticas del Corazón, diseñó unos aparatos para medir la coherencia entre el corazón y el cerebro. Y encontraron que cuando había una resonancia armónica en proporción fi entre el cerebro y el corazón había una geometría perfecta, que es esta. ¿Ustedes ven esta imagen de un corazón dentro de un corazón? Esa imagen se llama, perdón, la doble espiral armónica. Y es la geometría que tiene que ver con la compasión. La compasión genera un campo creciente, siempre creciente, nunca decreciente, que es un campo armónico que se puede medir inclusive a nivel del electrocardiograma. Y es cuando la variabilidad del corazón se vuelve cero. Es decir, que tú puedes coger metros y metros de un electro y ponerlo sobre otro y encaja perfectamente. En ese momento, en un aparato que diseñó Dan Winter, que se llama el Heard Toner, perdónenme por favor, se puede medir esa coherencia. Y los estados meditativos profundos, se puede medir también, es un detector de mentiras, se puede medir también, por ejemplo, la compatibilidad entre dos personas. Es súper chévere. Y es el único aparato que yo he visto hasta ahora sobre la Tierra que cuantifique el pulso. Tiene un periodo de latencia, en el cual el fenómeno que ocurre en el paciente, no ocurre inmediatamente en las gráficas, pero sí siempre hay un fenómeno, cuando tú estimulas y encuentras un VAS positivo, siempre aparece el efecto a nivel del corazón y del cerebro. Muy interesante. Entonces, cuando usted está en el sentimiento de compasión, usted desarrolla también una geometría en su campo electromagnético del corazón que hace que todo sea inclusivo. Que sea inclusivo un arbolito, un animalito, una planta, y por qué no, también tu esposo, tu esposa. Esta es la estructura de los átomos permanentes como la describieron ellos. Y ustedes observan que básicamente es un toroide también central. Y si yo cojo un pedacito de esto, es lo mismo. Y si usted coge el alma y la mira, y mira el corazón, es lo mismo. Y si usted coge un capilar en la periferia, es lo mismo que el corazón. Tiene todas las cavidades, tiene todo lo mismo. Y todo es hecho de una manera fractal. La geometría sagrada es la geometría de la fractalidad. Es la geometría de la vida. Recrea la vida. Recrea a Dios en la forma. Entonces, decíamos que la materia ultérrima del universo son esas estructuras, esos átomos permanentes. ¿Cómo le llamaríamos esa materia ultérrima del universo? Tiene un nombre en la sabiduría ancestral. Se llaman Anu. Pero realmente eso está en la naturaleza. En todas partes, sino que no tenemos ojos para verlo. Realmente eso está en todas partes. No sé si alcanzan a ver en el corazoncito a quién es la cabecita. Cuando todavía tenemos el corazón en la cabeza, embriológicamente hay toda una geometría, todo el hecho de la blástula, de la mórula. Es toda la reproducción del génesis y de la flor de la vida y de la rosa mística, como lo vamos a ver ahora. Hay muchos estudios. Miren, por ejemplo, esta geometría tan maravillosa es un nervio y esos son los músculos alrededor, sí, en esa cuadrícula. Hoy en día ya hay patólogos que están encontrando la forma en las células porque tú sabes que depende de lo que tú mires, ¿no? Yo puedo estar mirando a esta estrella desde acá y ponerme a pelear con Carlitos porque él dice que es de tal forma y yo que no, que es de otra, pero todo depende. La realidad es una sola. Hay infinitas maneras de expresarla, pero el Dios es uno solo y la realidad y la verdad es una sola. Entonces realmente todo depende del ángulo en que se mira y los patólogos ya están mirando las células y todo desde unos ángulos en que están viendo formas. De hecho se sabe a nivel patológico que la célula sana es ovalada. O sea, es elíptica, por decirlo de alguna manera. La célula enferma es la que está redonda porque es exceso de núcleo, por ejemplo, en el cáncer. A nivel molecular, ustedes se ponen a revisar y encontramos es puras exosas, pentosas. Todo es una expresión geométrica. A nivel también de las ribosas, de los azúcares. Y miren, por ejemplo, estas fotos que son de embrión de erizo. Realmente poco tiempo después de que ocurra la concepción lo que ocurre es un toroide central. Ustedes ven que parece una manzana. Una manzana. Nunca se quebranta el arquetipo geométrico, la progresión numérica o la ley de correspondencia o analogía en la comprensión del propósito y planes del logos planetario, establecidos antes de la creación de los mundos y que han encontrado su prototipo en los planos mentales cósmicos. Cada vida que la personalidad vive queda a su terminación, representada por una figura geométrica, determinada utilización de la línea del cubo de Metatron, que se manifiesta en una forma. En el reino humano se halla la llave que abrirá la puerta a una más amplia interpretación y a los misterios de la naturaleza. Aunque la llave debe hacerse girar siete veces, sin embargo, una sola vuelta revela inconcebibles avenidas de eventual comprensión. ¿Cuáles son esas llaves? La psicológica, que es la medicina del presente, la astronómica, ustedes ven todos los adelantos de la ciencia, todos los aportes para la comprensión de nosotros mismos, la mística importantísima, el retorno del místico y el científico, que es lo que va a inaugurar los verdaderos cambios sobre la Tierra, la unión de la ciencia y la religión para la reinauguración de la ciencia y de los misterios en la Tierra nuevamente, en que todos podamos acceder como soldaditos de ese cambio. Ustedes ya lo están haciendo, o si no, no estarían aquí hoy viernes con este aguacero. La geométrica, la simbólica y la numérica. Es tan bonito, por ejemplo, que en el festival de Huesac en mayo, en mayo, cuando se reúne allá el maestro de maestros, el instructor de los ángeles, con el Buda y con todos los maestros, para afianzar los fiats y los decretos que se emiten para la Tierra que han de regir ese año, ellos también se forman de una manera geométrica. Ellos, la jerarquía también tiene un diseño y en esa época culminante del festival de Huesac de la Luna llena de mayo, hacen formaciones geométricas para afianzar todos los decretos que hay para ese momento. Los trabajos de Kepler, como les decía, se han colocado en computadores que han demostrado que todos los tránsitos geométricos siguen las plantillas de los sólidos platónicos. Pero no olviden que el dodecaedro contiene todos los anteriores y el cubo también, los contiene a todos. Ellos tienen una complementariedad entre ellos. Muy importante recalcar todos los trabajos de Leonardo da Vinci que hasta ahora se va a empezar a encontrar, porque todo lo que había era la punta del iceberg realmente, porque había un conocimiento completo, no fragmentado, que puede ayudar a la verdadera fraternidad sobre la Tierra y a la inauguración de la fraternidad del alma realmente, que es lo que se espera para esta época. Y ahí está toda esa información completa, virgen aún en una persona que era también de una fraternidad y que tenía la información completa. También hay otras geometrías, como las geometrías que manejan los incas, las geometrías que manejan los mayas, que aún no se han decodificado, pero con lo poco que se ha logrado ver, por ejemplo, en Teotihuacán, que se había pensado que estaba todo el tiempo en raíz de dos, que está más hacia la materia y hacia la forma. Por ejemplo, la geometría de Teotihuacán es increíble, que tiene esta geometría específicamente. Toda la ciudad está basada en esta geometría. Es un conocimiento muy profundo. Es esto. De hecho, para el maestro tibetano, todo el centro de los chakras tiene esta geometría. Pero como él no da nada completo. Él dice que esto tiene que ver con el primer rayo, esto con el segundo y esto con el tercero. Esto tiene que ver con la humanidad, esto con la jerarquía y esto con Chambala. Y igual él habla de la geometría del etérico, que en cada triángulo se abre otro triángulo. Por ejemplo, aquí en el caso de la jerarquía estaría el Manú, el Cristo y el Mahachohan. En el caso, por ejemplo, de Chambala están Sananda, Sanaka, Sanatasana y en el centro Sanat, los patriacas budas. Y en el caso de la humanidad se abre hacia la política, la economía y la religión. Pero él habla de que esto mismo es la estructura de la red etérica, que es la misma estructura de la red crística, de la unión del icosaedro con el dobecaedro y que es la misma red de triángulos. Pero muy interesante que toda la geometría de Teotihuacán está basada en esto. A todas estas, la estrella de seis puntas es la geometría del sexto rayo. Entonces, él dice, si yo cojo en cada triangulito, en cada punta y hago otra estrella, ¿cierto? Entonces aquí tendría que hacer otra estrellita de para abajo, ¿cierto? Y aquí otra, aquí, así, espérate. Esta vendría aquí, ¿sí? Y así sucesivamente en cada punta y en cada punta y en cada punta hasta el infinito. O sea, que en este lugar yo puedo colocar el infinito. Que la contracción del infinito es el vacío y la contracción del infinito eres tú. Nosotros somos, el Big Bang está en una explosión. ¿Y dónde se contrae? Se contrae en ti. Tú eres la contracción del infinito. Tú eres ese vacío contrayéndose en un continuo, en un movimiento total. Lo que pasa es que toda la física había fallado porque nosotros estábamos mirando el movimiento de la luz. Todos vamos a la velocidad de la luz. Todos estamos montados en una onda vertiginosa y estamos aquí sentados tan tranquilos. Imagínense ustedes que todos estamos, vamos a la velocidad de la luz. Es así de sencillo. Es decir, como dice Nassim, ustedes lo van a ver en sus videos, y yo hago esto. Y hago esto aquí. Yo realmente estoy creando mi brazo, lo estoy desintegrando, lo estoy creando. Es decir, estoy movilizando en un momentum todos los electrones, todos los universos que hay. Es decir, literalmente todos vamos en una espiral. Todas las galaxias, todos los universos. Y tú eres este punto acá, pero tú también eres otra galaxia y otra espiral. ¿Me explico? Entonces, ¿hasta dónde podemos ir? Hasta donde va tu poder de sintonización. Usted puede seguir en la casa, en el carro y en la beca. No pasa nada. Así está el 90% de la humanidad. ¿Sí? Y orando por el puesto para el niño y la magna y todo, y que le salga la niña también. Ay, porque ahora sin trabajo, no. Eso sí, usted está enfocado en eso. No, está bien. Pero hay un punto en un vector en que usted ya no ora, sino medita, y todo su enfoque está para lograr el contacto con el alma. Y todo su ser está enfocado en eso. Y ahí, en ese enfoque, en esa dirección, tú de golpe puedes salir catapultado al centro de tu corazón. Y desde ahí, seguramente te puedas integrar con todo en todas partes. Y desde ahí, puedes crear sin dualidad. Desde el corazón. En la cámara ardiente del corazón, en el centro de ese tornado, es donde realmente tú puedes crear sin dualidad. Es de donde debemos estar todos. Y es de donde se espera que todos entremos en una frecuencia y nos funcionemos como un aspecto monoatómico. Es decir, que todos vamos en una misma frecuencia, en una misma respiración, y en un mismo movimiento, y nos comportamos como una unidad. Pero entonces toca empezar por comprender que el cuerpo no es una esquizofrenia. Es decir, que el hígado no va donde el hepatólogo, la rodilla donde el reumatólogo, esta donde el traumatólogo, y si le doblen la otra para donde el psiquiatra, porque usted tiene tres rodillas. Es una unidad con tu cuerpo emocional, con tu cuerpo mental, y no solo eso, sino con lo que le pasa con tu esposo, con tu tía, con la suegra que la tiene ahí, que ayuda a todo. Y eso tiene que ver con tu vida. Y eso a su vez tiene que ver con todos los que vivimos en Bacatá, y tenemos un karma, un trabajo común, todos los de Colombia, para darnos cuenta que lo que le pasa a todos, lo mismo nos pasa a todos. Y en ese orden de ideas, todos somos uno. Y todo hace parte del mismo movimiento. Entonces miren la idea, de lo que es sacar, este es un tetraedro, porque la estrella tetraédrica es la confluencia, de dos tetraedros. Esa es la estructura energética del ser humano. Realmente. Nosotros todos estamos dentro de esa estrella tetraédrica. Tenemos un tetraedro que apunta hacia el sol, y un tetraedro que apunta hacia la tierra. Esa es la estructura energética del ser humano. Tiene una forma para las mujeres, en que el tetraedro sol, la parte es plana, y en los hombres la parte puntuda está hacia el frente. Yo creo que mejor tengo por acá unas imágenes para recrear eso. Realmente hoy en día también se sabe a nivel físico, que lo más importante no es la cantidad de materia, sino la forma como se distribuye. Es decir, esa materia ultérrima que hablábamos, lo importante no es la cantidad, sino cómo se sitúan. ¿Sí? Cómo se sitúan. Aquí, por ejemplo, se situaron en forma de hexágono. Miren ustedes, por ejemplo, si revisamos la constitución energética del ser en esta figura. En este triángulo, ¿sí? En este triángulo, que orienta hacia abajo, que sería un triángulo hacia la tierra, tenemos el cuerpo físico, el cuerpo emocional, y el cuerpo mental. ¿Cierto? Y para producir el tetraedro, o sea, la personalidad integrada, tendríamos que sacar estas líneas aquí, ¿cierto? ¿Y aquí qué tenemos arriba? El búdico, el átmico, y el monádico. Y aquí, el adi. ¿Se acuerdan que a Dios siempre lo pintan como un ojo dentro de un triángulo? ¿Ven? Entonces, ¿yo por qué les hago este dibujito? Para que no vean la constitución del ser como por allá, ni por allá. No, no, no. Para esta época tenemos, por ejemplo, aquí, el cuerpo físico, aquí el cuerpo emocional y aquí el mental, ¿sí? Y aquí tenemos a Budi, aquí a Manas, y aquí a Atma. Y el hexágono que se forma en el centro es el alma. El hexágono que se forma en el centro es el alma. El alma eres tú, el camino eres tú. Ese es el sendero, la luz. El camino es el alma, la luz, el sendero, yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy la vida, tú eres la luz, eso eres tú. A nivel del DNA, a todos los niveles, a nivel cósmico, afuera, adentro, eso es lo que somos. El alma, la conciencia, el amor, la sustancia faltante del universo, el pegamento. Y ahí aparece lo que se llama en geometría del huevo de la vida o la semilla de la vida. Eso no es otra cosa que la blástula. ¿Sí? Y es la misma estrella tetraédrica. Al unir con líneas, esas esferas se forman la estrella tetraédrica en el huevo de la vida. Esa geometría, por ejemplo, para buscarla a nivel clínico, para trabajar es impresionante corregir esos puntos. Lo que pasa es que buscar muchas veces con pulso, porque el vórtice, el vértice de esos chakras es como la cabeza de un alfiler, para encontrar estos. Pero es poderosísimamente poderoso en el sábado de la terapia. Al maestro Jesucristo siempre lo pintan en una vesica pisis. ¿Ven? Siempre lo pintan en esta estructura, que es la unión de dos esferas. Eso se llama la vesica pisis. Cuando es concéntrica. ¿Sí ven? Y a él siempre le pintan también los tubos de la pineal, que son tres cruces sagradas que hay. Una en el séptimo, otra cruce en el cuarto, y otra cruce en el primero. Miren, hay tres cruces también. El asunto de la cruz es muy interesante. La cruz es la conciencia. Miren ustedes en los círculos de las cosechas la vesica pisis. Miren la vesica pisis. Al maestro siempre lo pintan. Yo soy la luz, yo soy el camino. Y esos tubos de la pineal no son sino esos tres vectores de adelante a atrás, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, que se cruzan exactamente en esa cruz sagrada, que están en resonancia con el corazón y con el alma, que es otro corazón. Es el alineamiento de los tres corazones. Son tres cruces sagradas. Esas tres cruces también tienen que ver con la astrología, con la cardinal, la fija y la mutable. Después de esto vemos a la materia cósmica diseminándose y formándose en elementos agrupados en el místico cuatro dentro del quinto elemento, el éter, el revestimiento de acacia, el ánima mundi o madre del cosmos, puntos, líneas, triángulos, cubos y círculos, y finalmente esferas. ¿Por qué o cómo? Porque dice el comentario, tal es la primera ley de la naturaleza y porque la naturaleza geometriza universalmente en todas sus manifestaciones. Entonces, en este ejercicio, lo primero que hacemos es recordar que hay tres vectores que salen de adelante a atrás, de izquierda a derecha, de arriba a abajo y luego gira.